Amigos, choferes de camiones en San Juan denunciaron que una patana le fue saqueada por desaprensivos que cargaron con más de 100 sacos de arroz ante los ojos de policías y militares. Ángel del Carmen con los detalles. Los choferes denunciaron que más de 100 sacos de arroz en cáscara les fueron sustraídos de una patana al volcarse en la autopista Duarte. 425 sacos de arroz, aproximadamente 1.600.000 pesos de pérdida, aparte de los daños de la patana. Le digo, le reclamo a los policías que estaban ahí, a la guardia, que hagan algo. Y me decían, nosotros no le vamos a dar un tiro a nadie. Y todo lo contrario, ellos si estaban arriba de un saco, se apiaban del saco para que el delincuente lo cogiera. Los miembros de Fenatrado mostraron disconformidad por las autoridades policiales y militares, los cuales no actuaron en prevención, donde solo observaban las escenas. Encima de la policía, AME, policía vial, se le llevan la carga y la policía no hace nada. Es como que si fueran cómplices de ese plageo. Donde está la policía de AME, la policía nacional y la policía vial. Ellos tienen evidencia del daño y el robo que se les hizo. Está dando la policía presente ahí. Expresaron que los desaprensivos están ganando la batalla a las autoridades del orden público. En San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.